Bueno, enhorabuena otra vez. Sigue la racha. ¿Puedes hacer un rechumen del partido? Bueno, bien. A ver, contentos porque al final hacemos muchos puntos. Estamos preocupados porque era el equipo el que menos puntos se les estaba haciendo en la liga. Es decir, defendían bien, utilizaban bien el cuerpo, mucho contacto. Muy jóvenes, pero apretaban mucho en defensa y los equipos contrarios les estaban haciendo muy pocos puntos. Y así nos hemos ido hasta el descanso. Hemos estado ahí, ocho arriba, con mucha incertidumbre y al final, bueno, pues la solidación defensa nos daba canastas fáciles y ha sido más el trabajo defensivo, más que otra cosa. Después tenemos esa ventaja, pero porque yo creo que ya rompemos el partido ahí y estamos concentradas todo el tiempo. Lo que dice el trabajo defensivo, cinco puntos segundo cuarto, siete puntos tercer cuarto, lo que se anotan, es importante. Sí, eso es lo que marca un poco la pauta. Luego, nosotros tenemos días, ahí lo mejor yo creo es que hay jugadora. Hoy Sander Grau ya estaba muy bien, pero otro día es Elena Alfredo, otro día es Elena Díaz, otro día es Carlota, otro día es Mariana, Marta. Es decir, cada día está sumando una. Entonces tenemos la suerte de que si alguien no tiene acierto, no tiene meter esos puntitos, pues bueno, aparece otra y ahí estamos. O sea, que lo mejor es lo que defensivamente el equipo contrario le cueste. Y en ataque, lo que dices, un día anota una, otro día anota otra, hoy le ha tocado a Sandra, un partido espectacular. Sí, con un nivel de acierto muy alto y sobre todo con un nivel de decisiones acertadas muy, muy alto. Entonces cometía muy pocos errores, sabía cuándo tenía que ir para adentro, cuándo tenía que parar, cuándo se la tenía que tirar y sumaba en todas. O sea, que ha sido muy buen partido ese año. La semana que viene, a Coventas. A Coventas, a ver, una salida más. Cerquita. Lo bueno es eso, es Cerca y nada, Coventas lo está haciendo bien, está compitiendo todos los partidos y tiene un equipo muy compacto. Entonces, bueno, es importante, nada más, por otro partido, a sumar una más y a ver. Pues muchas gracias y suerte. A vosotros.